Saludos, buenos días a todos los amigos de Metro Puerto Rico. Les acompaña Ayola Vireya, editora en jefe del periódico Metro, desde mi casa, como todas las mañanas y las tardes, para compartir con ustedes el resumen de las noticias más importantes que estamos trabajando. Ya saben que la redacción de Metro, la plantilla de periodistas de Metro, se encuentran trabajando constantemente en este periodo de lockdown, de toque de queda, para llevarles las noticias corroboradas más importantes que les afectan. Disculpen que alguien tratando de llamar. Como les iba diciendo, los periodistas de Metro siguen trabajando, pero están trabajando desde sus casas para seguir manteniendo esto del distanciamiento social, que, como les he dicho en otros lives, no significa aislamiento social, pero evitando así la propagación del coronavirus COVID-19, afortunadamente tenemos las herramientas para poder seguir conectados en todo momento. Y durante el fin de semana estuvimos llevándoles interesantes entrevistas. Los invito a que las revisen. Estuvimos con la comisionada residente en Washington, Jennifer González. Pero ya iniciamos la semana y retomamos los resúmenes de noticias, tanto en la mañana como en las tardes. Vamos a dar unos segundos mientras más personas se van conectando. Ya a esta hora deben haber recibido la portada del periódico. Recuerden que es muy sencillo. Usted se suscribe. Entra a metro.pr. En la parte superior va a haber una pequeña portada. Presiona ahí y nos deja su nombre y su correo electrónico para poder enviarles todas las mañanas la portada en versión PDF que la puede navegar y revisar desde la comodidad de su casa, ya sea desde el celular, la tablet, la computadora. Y en las tardes les enviamos el newsletter de las 5 de las 5. ¿Qué es las 5 de las 5? Pues un resumen nuevamente de noticias con su titular, un pequeño párrafo y el enlace para que pueda ver más de la noticia en metro.pr. Ese resumen de las 5, ese newsletter, las 5 de las 5, también lo complementamos con este video donde comentamos las noticias más importantes que ya ustedes pues habrán recibido en sus correos electrónicos. En las mañanas pues vemos qué es lo que está sucediendo, qué es lo que estamos trabajando y lo comentamos aquí con ustedes mientras usted se toma su cafecito o simplemente está en proceso de levantarse. Ya nosotros hicimos el resumen, revisamos por usted las noticias y se las estamos comentando de una forma sencilla. Así que buenos días a todos los que recién se conectan. Este es Ayola Vireya, editora en jefe del periódico Metro Puerto Rico con las 5 noticias más importantes de la mañana de hoy. Ya vemos varios conectados, así que vamos a comenzar con las 5 noticias. La primera, como todas las mañanas, es la actualización del resumen de casos reportados de coronavirus en Puerto Rico. Ya el Departamento de Salud emitió su informe de la mañana y reporta 6 nuevos casos positivos de coronavirus en Puerto Rico, lo que lleva el total de casos a 903 confirmados COVID-19 en Puerto Rico. Ayer les comentaba que estábamos bien cerca de los 900. Ya hoy llegamos a esa cifra de 903 casos positivos. Se reporta un fallecimiento más por el virus. Se trata de una mujer de 54 años nuevamente, una edad relativamente joven. Esta mujer se encontraba hospitalizada en la región de Mayagüez. Su cuadro se fue complicando hasta el deceso. Con esta muerte ya tenemos 45 personas fallecidas en Puerto Rico por el coronavirus COVID-19, al menos lo que recogen las estadísticas oficiales. Segunda noticia. Ya hoy entró en vigor la nueva orden ejecutiva. Está publicada en el portal del Departamento de Estado. También en Metro Puerto Rico, Metro.pr, pueden ver un resumen completo, punto por punto, de esta orden ejecutiva. Y también está el documento, que lo pueden revisar ustedes mismos. Esta nueva orden ejecutiva, ya saben que volvemos al horario de toque de queda de 9 de la noche a 5 de la mañana. Y se elimina la limitación de las tablillas pares e impares por día. Lo que sí es que la misma orden ejecutiva plantea que la idea es que las personas estén 24-7 en sus casas. Y que solamente pueden salir del hogar bajo las siguientes excepciones. Y quiero resumirles directamente de la orden. Si usted va a acudir a una cita médica, si va a asistir a hospitales, laboratorios, centros de servicio de salud hospitalario. También está exento o puede salir de su casa si va a ir a alguno de los establecimientos exentos para gestiones necesarias o de urgencia. Ahí es que cae lo de ir al supermercado, ir a la gasolinera. Si va a recibir alguno de los servicios exentos, si va a brindar uno de los servicios exentos. Si usted trabaja, por ejemplo, en el supermercado, usted puede salir de su casa. ¿A quiénes no le aplica la orden ejecutiva? Y voy también nuevamente en la lista directamente de la orden. ¿Personas que proveen asistencia, cuidado, alimentos, transporte a ciudadanos y ciudadanas de la tercera edad, menores, dependientes, personas con discapacidad o personas especialmente vulnerables, usted está exento? Y esa es una de las preguntas que constantemente surgen en estos lives. Cuando veo luego los comentarios, me plantean, mire, yo estoy cuidando un viejito, yo cuido a unas personas de edad mayor, estoy exento, puedo salir. Yo tengo que cuidar a mi mamá, tengo que cuidar a mi hermano, tengo una persona con discapacidad que atender. Usted puede salir de su casa a atender a esta persona. Probablemente si un policía lo detiene, puede pedirle acompañarlo para verificar que lo que usted le está diciendo es correcto. Así que no se sorprenda si un policía lo detiene, si usted está en esta situación y le pide acompañarlo para corroborar que en efecto usted va a cuidar a una persona o a brindarle un servicio a una persona de edad mayor o una persona vulnerable o alguien con discapacidad. También están exentas las personas debidamente identificadas como empleados de agencias de seguridad pública o privada a nivel estatal y federal. También los profesionales de salud, el personal que se encuentre trabajando con utilidades o infraestructura crítica, las personas que trabajan en las plantas de energía eléctrica, en las plantas de acueducto, en las torres de telecomunicaciones. También los proveedores de servicios exentos al cierre durante el desempeño de sus funciones. Si usted trabaja en un supermercado, usted puede salir a trabajar y regresar del trabajo, pero no puede estar dando vueltas y vueltas, como dice la compañera Janet Pérez Brito, si no es que va a trabajar. También están exentos las personas que trabajan en centros de llamada, en los call centers, el personal de puertos y aeropuertos, los ciudadanos atendiendo situaciones de emergencia o de salud, funcionarios que laboren en labores indispensables, la policía municipal, los miembros del cuerpo de vigilantes, los agentes de rentas internas, los representantes legales o ciudadanos imputados de delitos, con citación en tribunales, rebajas de fianza o avias corpus. El personal encargado de realizar salidas terapéuticas con personas con autismo. Esto es algo nuevo en la orden ejecutiva. Si usted vive con una persona con autismo y esa persona necesita, como parte de su tratamiento terapéutico, salir, puede salir con esta persona, puede acompañarlo a caminar, a tomar aire fresco. Esa sería la segunda noticia. Pero los invito a que busquen en metro.pr que está todo el resumen y está la orden ejecutiva. Tercera noticia, y esta tiene que ver con controversia, nunca faltan. El canal del gobierno, el canal 6, determinó excluir a los periodistas de canales comerciales de los programas especiales que están llevando a cabo sobre COVID-19 con el Task Force y en algunas ocasiones con la gobernadora. Ya vieron que el pasado sábado hubo uno de estos programas donde no participó prensa comercial. Solamente había un periodista del canal 6 que básicamente hizo trabajo de moderador, no de periodista. Pues ahora, hoy hay otro de estos programas y el canal 6, el gobierno, determinó que no va a haber periodistas que no sean los periodistas del propio canal. Plantearon que el programa tiene un fin de servicio público y no entonces informativo como tal. Así que quedan excluidos los canales de televisión. Debo aclarar que la prensa escrita y la prensa radial nunca fue invitada a estos programas y de hecho conseguir entrevista con algún miembro del Task Force es sumamente complicado. En algún momento dado nos pidieron que enviáramos las preguntas por escrito y no las respondían. Pero entonces, ¿qué sucede? De las mismas preguntas, surgen más preguntas adicionales, de las mismas respuestas, debo decir. Y se formaba una dinámica que no era funcional. Así que prácticamente la prensa escrita y radial estaba excluida. Los medios de televisión sí estaban invitados. Ahora todos están excluidos, solamente el canal 6. ¿Y qué sucedió con esto? Que ya el presidente del canal 2 de Telemundo, señor José Cancela, indicó que ese canal no estará retransmitiendo el programa especial del canal 6. Y fue más allá. Y el señor Cancela implica o dice directamente, acusa directamente a la gobernadora Wanda Vásquez de querer controlar a la prensa. En el caso de Metro, les comento que, como les dije, la prensa escrita y digital nunca estuvo invitada a estos programas especiales lo que hemos decidido es que no vamos a retransmitir tampoco ese programa porque se ha convertido más en un programa de propaganda donde no se atienden inquietudes específicas, por ejemplo, sobre cómo se puede hablar, como se habló el sábado, de que se controló la curva cuando no hemos llegado a las 10.000 pruebas y ni pensar llegar al 10% de la población. Pero eso no significa que no les vamos a informar. Vamos a tener un periodista destacado para cubrir cualquier aspecto noticioso que surja del programa. Igual vamos a tener acceso a poder llevar algún clip noticioso del programa, pero no vamos a estar transmitiendo un programa completo que se convierte en un programa de propaganda donde se intenta decir que todo está bien sin la prueba científica. Cuarta noticia que llevamos para ustedes en la mañana de hoy. La Autoridad de Carreteras y Transportación proyecta una pérdida de 9 millones de dólares por la baja en la circulación de carros en las autopistas y por lo tanto los peajes. Como saben, estamos en una situación de lockdown. Inicialmente los peajes se dejaron que fueran gratis. Luego en la próxima orden ejecutiva sí se comenzaron a cobrar los peajes, pero lógicamente por la situación de toque de queda, de distanciamiento social, no hay casi personas circulando en las carreteras o no hay el nivel de personas circulando en las carreteras, lo que significa una pérdida que la Autoridad de Carreteras estima en 9 millones de dólares. Hay que recordar que estos ingresos por concepto de peajes están directamente atados a las negociaciones de los bonos de la Autoridad de Carreteras y con ese dinero que se paga lo que ya se tomó prestado. Así que esto al final del día va a complicar mucho más la situación crediticia de la Autoridad de Carreteras y del gobierno de Puerto Rico, pero lo que nos plantean que también es sumamente lógico. En estos momentos la salud es lo principal, pero no podemos perder de perspectiva que esto está sucediendo, que es una situación que en algún momento se deberá atender. Y la quinta noticia en la mañana de hoy es que el cuartel de la Policía Municipal de San Juan en Río Piedras fue cerrado luego que uno de los oficiales dio positivo al coronavirus COVID-19. 41 oficiales que trabajan en esa estación de Policía Municipal fueron enviados a aislamiento y se inició un proceso de higienización de la estación de la policía para tratar de abrirlo lo más rápido posible. La alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, explicó que esto no va a afectar el servicio de pruebas rápidas o las pruebas que están haciendo de COVID-19 precisamente en el CDT de Río Piedras. Cierra el cuartel de la Policía Municipal de Río Piedras por un caso positivo, pero se va a mantener abierto y no se va a afectar el servicio del cervicarro de las pruebas del municipio de San Juan, que es en el CDT de Río Piedras. Así que nuestros deseos de que este oficial se recupere pronto y que el resto de los 41 policías puedan estar bien, que estén en salud. Ya se les mandó a hacer la prueba. Ojalá que resulten negativos. Así que esas serían las cinco noticias que trabajamos para ustedes en la mañana de hoy. El resumen de casos, que ya tenemos 45 muertes en Puerto Rico por coronavirus y 903 casos positivos. La orden ejecutiva, un repaso de qué queda excluido y qué no queda excluido, la pueden conseguir en metro.pr. La situación con los medios de comunicación y el manejo de las comunicaciones en el gobierno en medio de la emergencia. La falta de transparencia ahora que se cierra y solamente el canal del gobierno es el único que va a tener acceso a este programa especial que se está llevando con los médicos del Task Force y la gobernadora. Cuarta noticia, las pérdidas en la autoridad de carretera por concepto de peajes. Y la quinta noticia, el cierre del cuartel municipal en Río Piedras por un caso positivo de coronavirus. Esas serían las cinco noticias de la mañana de hoy. Los invito a que sigan conectados con nosotros en metro.pr para llevarles la información más actualizada y corroborada, información certera que pueden encontrar en Metro Puerto Rico. En la tarde estaremos conectando nuevamente luego de que reciban el newsletter de las 5 de las 5. Buen provecho a todos los que están desayunando. Buen café. Yo voy ahora a hacer lo propio. Así que sigan conectados con Metro Puerto Rico y esta tarde nos volvemos a hablar. Chao.